La noticia de la citación a la Sub-20 Argentina me imagino te puede dar unas sensaciones muy lindas porque el equipo está mal, la está pasando mal pero hay materia en el Agustina Sí, la verdad es que me acabo de enterrar y sí, una sensación linda la verdad que vean y sigan tus pasos y te tomen en cuenta para algo tan importante como la selección es muy importante para nivel personal y yo creo que a pesar de que tuvimos un mal año y bueno, está reflejado en los resultados creo que esto es muy importante y la apuesta que hizo el club va a ser muy importante para el torneo que viene porque ya todos sumaron muchos minutos no hay ninguno de los chicos que no haya sumado minutos y eso sirve y la experiencia te va formando y bueno, hay que esperar y ya con un torneo encima creo que van a cambiar las cosas Venís haciendo un trabajo intenso de las inferiores contanos bien tu posición, tu perfil cómo has ido subiendo de categoría hasta llegar a la primera Sí, desde las inferiores he tenido he jugado a simple central de dos o de seis más de seis que de dos en inferiores y bueno, he tenido muchos técnicos que a lo largo te van marcando y eso te sirve mucho el caso de Pablo Simenius, César Zavala y el actual Claudio Zarría son técnicos que te marcan y te van ayudando o te van dando datos o tips que después a la larga siempre sirven Tenés buenas alturas, contanos cuánto es y si el juego aéreo es uno de tus fuertes Sí, mi 1.91 y por suerte sí, creo que el juego aéreo voy bien de arriba y eso sí, creo que para un marcador central es importante Bueno y por último ¿Cuáles son tus expectativas, tus sueños respecto a esto que hablamos inicialmente de la situación? La verdad es que no lo esperaba pero esto sí, sería un sueño cumplido lo que creo que sueñan todos es estar citados a la selección tanto Juanil como Mador y bueno, esperemos que sigan la alegría y se sigan dando estas cosas